Esta semana el empresario José Dolores Blandino y el comentarista político Jaime Arellano convocaron a una marcha para el próximo martes 25 de febrero para demandar la liberación de todos los presos políticos y la unidad de la oposición. La respuesta de la dictadura ha sido imponer un cerco policial en torno a las viviendas de Blandino y Arellano para impedirle su libre movilización y durante el fin de semana se les impuso una situación de facto de casa por cárcel sin que exista una orden judicial de detención. De la misma forma el régimen ha arreciado el patrullaje policial en diversos puntos de la capital y el asedio dirigido a intimidar e inmovilizar a otros dirigentes opositores. Nosotros condenamos esta nueva escalada represiva contra los ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales de reunión y movilización. Pero este mismo ejemplo inverosímil en que a los que convocan a una marcha se les impone un régimen ilegal de casa por cárcel es también una demostración del fracaso del estado policial. Ortega y Murillo ya no gobiernan y sólo pueden imponer el control político por la fuerza policial mientras están destruyendo la economía con más corrupción y con una campaña de extorsión económica. Nicaragua entera es como una cárcel y Ortega y Murillo no son los gobernantes sino los carceleros que han instrumentalizado a la Policía Internacional para ejercer la represión. Eso lo saben todos los servidores públicos, civiles y militares, los técnicos, profesionales y empleados del estado que son obligados a marchar con el partido FSLN para rendirle culto a la personalidad de Ortega y Murillo. Y aquí nunca se va a recuperar la normalidad ni la economía hasta que se restablezcan plenamente los derechos de libertad de reunión y movilización y la libertad de prensa y de expresión. De manera que lo que la población está esperando de la coalición nacional que será anunciada el próximo martes es que se unan todas las fuerzas vivas del país en torno a un plan de lucha, a un plan de presión cívica nacional hasta lograr la suspensión del estado policial. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Así que en este momento, estamos conmigo a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que nuestro país. Gracias por ver el mundo. CC por Antarctica Films Argentina